El Estado de México no puede cerrarle la puerta a la basura que se recibe a diario de la ciudad. De México que equivale a casi 7.000 toneladas diarias, por lo que se estudia la posibilidad de poder transformar estos desechos en energía y para ello ya se sostienen pláticas con un par de empresas. Al respecto, el secretario de Medio Ambiente del Gobierno Estatal, Jorge Rescala, explicó que el tema de la basura es un problema en general y por lo mismo se tiene que pensar en una solución integral metropolitana. Crecen estaciones de gas irregulares en él. Edomex indicó que la Ciudad de México no tienen la posibilidad de depositarla en otro lado y por lo mismo, en vez de cerrarles la puerta, se tiene que tener una buena coordinación para determinar la cantidad y buscar los mecanismos necesarios para saber dónde ponerla, pero sobre todo distribuirla en los rellenos sanitarios con los que cuenta la entidad. Hoy día, informó el funcionario, la basura que llega de la Ciudad de México a los rellenos sanitarios de la entidad. El metro mexiquense es de entre 6.500 a 7.000 toneladas diarias, y aunque podría aumentar, a la fecha se ha mantenido. En este sentido, refirió que ya se está analizado un proyecto que permita convertir esos desechos en energía. Alternativa, no tenemos pensado cerrarle la puerta a la basura de la Ciudad de México, pues ellos nos podrían cerrar. El metro, por ejemplo, añadió. Para el proyecto en mención ya se han acercado al gobierno estatal un par de empresas que son las que prácticamente pondrían la inversión que podría ser de entre 6.000 y 8.000 millones de pesos. El funcionario aclaró que los interesado deberán cumplir con todos los requisitos y las empresas evidentemente estarían instaladas cerca de los rellenos sanitarios mesiquenses.